En los comentarios de Gerson, escríbalo ahí debajo y si ocurre que está grabado, hay que meterlo. Exacto. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡Aquí! ¡Mira con quien estoy aquí! ¡Saludos, Gerson! Luis Tirado de Red Teddy aquí, siendo presente. Vamos a inmortalizar al Red Teddy. Exacto, así es. Aquí es Puerto Rico. Vamos allá. Bueno, Luis, ya tú has visto los videos, ¿no? ¿Cómo son? Sí, estamos ready, Gerson. Exactamente. Tú hoy vas a ser el protagonista de este video, ¿sí? Qué bueno, estamos aquí, ready. Ustedes son los Limpia Finca. Nosotros somos los Limpia Finca. Un grupo fino. Tú eres un grupo fino, ya tú sabes, fino, fino de verdad. Luis, ¿tú eres de aquí en Puerto Rico? Yo soy puertorriqueño de aquí, de pura sepa. Sí, nacido aquí todo. Nacido y criado. ¿De qué parte de Puerto Rico? Aquí cerquita, en Caguas. Allá abajo, debajo ahí, en Caguas. Ah, yo fui para tu casa, ¿cierto? Tú fuiste a casa. En diciembre. En diciembre fuiste a casa. En una padellita. Hicimos una padellita allí, compartimos un ratito bien chévere. Mira, siempre que vengo a Puerto Rico, siempre nos vemos. Sí, siempre nos vemos. Estamos en el grupito fino. El grupito fino, mira. Bueno, los Boricua conmigo son cosas perfectas. Hicimos una amistad fuerte ahí. Sí, sí, sí. Porque son personas sinceras. Sí, sí, sí. Y tenemos, ¿sabes? Reales. Claro, real como debe ser. Así. Mira, bueno, ya estoy hablando mucho. Este momento es solo mucha paz. Ya, bueno. Me metí el recterí, ¿sí o? Vamos. Vamos a ver. Miren esta belleza. Mucha gente, mucha gente. Luis, me preguntó por este cabrón. Mira, tienes que grabar al recterí, ¿ah? Mira, Luis. ¿Qué año es el recterí? Pues mira, Ayrton. Este es un JJK Rubicon. Rubicon, ajá. 2017. Fue casi el último, ¿no entonces? Este fue el penúltimo. El último del 2018. ¿Y cuándo lo tenés tú? ¿De cuándo? Lo tengo hace ya, yo lo compré en segunda mano. Ajá. Pero prácticamente de nuevo tenía dos mil millas. Mira, prácticamente de nuevecito. Estaba nuevecito, ajá. ¿A qué altura le pusiste a este carro? Pues mira, este carro, como tú puedes ver, Guardi lo subió cuatro pulgadas y media. Con cuarenta, ¿no? Con cuarenta, ¿no? Tiene Boston. Wow. Tiene... Ah, pero poco a poco las hijas. Tiene Ratflo, ¿ah? Sí, tiene otros. Tiene Ratflo. Ah, pero tú estás teniendo por todas. Sí, no. Él está ready. Como es Rubicon, ya tú sabes, tiene Locker. Wow. Y este también, los brazos... Tiene brazos largos. ¿De qué marca son esos brazos? Esos brazos, una a una... Esos son Chris Jacket. Mira las muelles. Ah, Chris Jacket. Ah, tiene como una combinación y Ratflo. Sí. ¿Y qué tal se manejan esos amortiguadores? Oye, mira, pues ese carro, desde que se subió a esa altura, Ajá. Se le montaron esos amortiguadores, con esa botella Ratflo. Él camina excelente. Sí. Ese carro camina como de fábrica, Gerson. De verdad que sí. Tú hiciste algo que mucha gente hace, ¿verdad? De que pusiste 37. Oye, eso es un error. ¿Te acuerdas cuando yo te lo dije? Sí. La 37 es la goma más grande de las pequeñas. Claro, yo te he creído. Y las 40, pues es la más pequeña de las grandes. Sí, sí. Y yo cometí ese error. No te aconsejo, porque el primer día que llegué aquí me lo dijo. No monte 37, tú tienes cara de que vas a subir. Y yo no, me quedo ahí. Y mira, yo creo que antes del mes, ya yo estaba pensando ya en cambiar goma. Sí, ya. Y como puedes ver, subimos a 40. 40. Ese carro, pues, tú lo puedes ver en los videos. Siempre está así. Yo lo cuido, lo mantengo limpiecito. Mira, una preguntita aquí que iba a ser medio jocosa. Tú sabes que venía. Adelante. Casi no lo metió a la cuenca. No te gusta mucho reventarlo así. No, no. Si no te gusta cuidarlo. Yo creo que le va a llegar el momento. Exacto. Pero ahora mismo quiero disfrutármelo como un ratito brillado, bonito. Y a lo mejor ya para el año que viene, que estoy haciendo unos arreglos y compro lo mejor otro, lo preparo y lo meto a la cuenca. Pero este todavía no me ha dado como con meterlo para allá. Sí, ¿verdad? Mira, y tú también le cambiaste los Fenders todos. Los Inerfenders. Sí, estos son los... Le monté los Flares. ¿Estos Flares son de... Ah. Esos son Genride en aluminio. Los Fenders también son Genride. Oh, mira. Él está bien montadito. Él está ready para darle, pero tiene su buen winche. Mira, él está preparado. Tiene un winche buen. Aquí todo ahí. Ah, mira. Wow. Con su factor. Ya le estoy ya para... No, él está ready. Él está ready para zambullirlo en cualquier momento. ¿Qué te dice tu esposa, Lisa? ¿Qué te dice que lo meto? Pues mira, y si tú supieras, te voy a decir por primera vez a ti el cuento. De eso, Lisa. Ajá. Yo era fanático de Warly por los videos y me gustaba ver los videos. Ajá. Pero ese allí estaba señorito, 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 como decimos en Puerto Rico. Ajá. Bien nuevo. Ajá. Y yo no pensaba hacer esto. Pero Lisa siguió. Ah, súbelo. Ponle gomitas al carro. ¿Tu esposa? Mi esposa. Mi esposa. Y yo le dije, chica, yo no lo voy a hacer. Ese carro está muy bonito. Y ella sigue insistiendo y mira dónde llegó. Claro, de verdad que la idea fue de ella. O sea, el motor que me impulsó fue ella. Y tú más o menos para el 2024. Vamos a decirle a la gente. Sí, pero la gente va a empezar a creer más. Más en los comentarios. Ajá. Que la gente le diga a... A los comentarios ahí de Gerson. Escríbalen ahí debajo. Cuando ustedes quieren ver la R-Seddy. Exacto, exacto. En el fango. Mire, vamos a hacer una cosa, P. Si mi video llega a cuántos comentarios que lo meta al fango. Y tú, ¿a cuánto lo meterías? ¿A cuánto? Dian, Gerson. Yo estoy viendo tus videos. Yo estoy viendo tus videos mucho. Y vamos a ponerle dos mil, ¿qué tú crees? ¿Dos mil comentarios? Dos mil comentarios. Ah, bueno, bueno. Los besos. Y tú me los vas a enviar ahí, Luis. Aquí estás dos mil. Está bueno, bueno. Vamos, dime a todos. A los sobrinos, a todo el mundo. A todos. No, realmente. Red Clay para el fango. Red Clay para el fango. Bueno, ya lo dije. Mira, tu palabra es ley. No, no. Guardi dijo con el Willy Darlene que si llegaba a mil comentarios, iba para el fango el Willy, y lo metieron al fango. Yo pues me fui un poquito... Un conservador. Un conservador. Un conservador. Sí, está reforzada. La manga está reforzada. Ah, también cambiaste los... Los degrados. Ah, sí. Todo el tren delantero. Oh, mira. Ah, también le pusiste el reflexo ahí. Sí, ese es el reflex completo. Ah, mira, tranquila. No, tú estás listo. No, estamos listos. Ah, también le pusiste el cover de Dana 44, ¿no? También le puse los covers de Dana 44. ¿Cómo quien dice? Está... Está Virgen, está Virgen. No, tú dices que estaba Virgito al principio. Sí. Ya es una monja, digamos así. Sí, ya casi. Casi una monjita ahí. Y ya tú lo ves que está bien brilladito siempre. La verdad, que está súper bonito. Y si lo miras por detrás, lo alumbras así mismo estás. Este es Rubicon, la edición Hard Rock. Hard Rock, sí. Es el que viene con los fleas rojos, con la capota roja. Esta edición Hard Rock. Mira, y eso es... ¿Esto es este? Esto es un seguro para el bonete. Ajá, ¿tú se lo pusiste? Yo se lo puse, sí. Que es el que se programa con la misma llave del Jeep. Sí. Si él viene, tú lo instala y a la vez que le pones la llave del Jeep, con esa llave se programa. Ajá. Y queda perfecto. O sea, tú lo puedes abrir con control, no? No, con la misma llave del Jeep. Oh, mira. Exacto. Y él está así completito, como tú puedes observar. Él está bien cuidadito. Mira, creo que uno de ustedes está bien. Ese es 40, 13.5 este, ¿no? Ajá, sí. Esas son... Las torres. Ah, también vi que... También habías puesto otros rines, ¿no? Y cambiaste para rines big, lo que sé también. Exacto, sí. Le monté ahora. Tiene los billos completos. Me gustan mucho esos aritos. Sí, bien. Por detrás tiene brazos largos. Tiene traspal. Él está ready por todos lados. Puede observar por ahí debajo, que él está ya... Ah, tiene hasta el cover de Dana 44. No, chamo, tú estás bien. Ah, decimos en Venezuela. Y mira, Gerson, mira lo más importante. Mira lo que dice. Mira lo que hay aquí, mira. Ah, mira, mira, aquí están. Aquí está el grupito fino. Mira, Pacheco, One Life y el Panaya Donald. Te di, mira, una pregunta, ¿y cómo surgió Red Teddy? Pues mira, esto también, esa pregunta nadie me la ha hecho, fíjate. Y tú también tienes la primicia. La primicia. El Red Teddy, cuando él estaba todavía de fábrica, de fábrica, yo le dije a Lisa, si algún momento dado, como yo veo todos los videos de Guardi, si algún día yo monto el carro, le voy a poner nombre, se lo voy a poner yo. Entonces, yo tengo el perrito mío, Peluche, que tú lo has visto. Ajá, ajá, ajá. Que es Teddy. Yo le dije, se llama Peluche. Y Red por el carro, le voy a poner Red Teddy. Y le pongo el Peluche rojo. Y ahí ocurre el nombre de Red Teddy. Mira, bien delicadito y bien bonito. Sí, gracias. Es capaz de ver que está hecho. Sí. No hay gente por nada, pero es que… Está aquí en el taller, Gerson, como puedes ver, porque lo voy a hacer frenos grandes. Oh, ok. Le voy a cambiar los discos. Le voy a cambiar los discos, le voy a poner el doble pistón al frente. Porque una vez que uno llegue a este nivel de goma, por lo menos estos JK, son medio o medio… Sí, sí, sí. Tú le pones 4x4 por el transfer, un poco fuerte. Pero le voy a cambiar los discos y todo eso, por seguridad, que frene mejor. Aquí yo he visto en Puerto Rico, todo el mundo ya 40 es como las 35. Oye, fíjate, y por lo menos en este taller… En este taller… Ya te estamos un poquito ya haciendo ruido. Sí, en este taller yo creo que si tú miras alrededor, ya es como de 40 para arriba. Sí, de verdad. Sí, ya es 40 para arriba. Ya que bueno… Quien quita así un tiempito lo vemos en 42 por ahí. Es posible que en un momento dado subamos a 42, está preparado para 42. Aquí te dice Lisa, es que este es como un… No, pero yo he visto que este grupito es fino porque este grupito… Mucha gente lo ha visto y yo también soy así, yo no soy borracho, nada. No. Este grupito no tiene nada de vicio. Café… Café… Y comida… Compartir… Y este es el único vicio que tengo, ¿no? Sí, el único vicio. Oye, este es mi único vicio, por lo menos yo. Yo, verdad, aquí… Yo no bebo, yo no fumo, yo no salgo. Lo mío es la familia, buenos amigos… Y pasarla bien. Y el Jeep. El Jeep de la casa. Y el Jeep. Oye, como tú dijiste un vicio bien importante, Gerson, que cuando uno compra un vehículo de estos, uno consigue muchas amistades, conoce mucha gente. Porque es que esto es un hobby muy bonito. Sí, sí, sí. Y uno va por la calle, te prenden las luces, te saludan… Que verdaderamente… Tuviste el video que yo hice en el podcast que hicimos arriba, de los… de los limpiafingas. Ajá, sí, sí. A la gente le gustó mucho. Y eso fue… Mucha gente que ve estos videos… Y yo solía… Ahorita se olía el Luis, esto no es nada planificado, esto es espontáneo. Porque la gente en las cámaras, la gente siente eso. Esa vibra. Este grupo, yo se lo digo, yo vengo a Miami, esta es mi tercera línea. Cada vez que yo vengo aquí, me tratan como de familia. No eres ya parte de esta familia. Exacto. Y mira si este grupo ya no se nota, Gerson, pero mira el tertajo que me di. Ah, de verdad. Limpiando finca. Mira, ¿cómo sigue eso? Pues ya está mejor, gracias a Dios. Ya me cortaron los puntos, ya… Ahí te vimos, te vimos que tú fuiste. Y ya estamos, estamos bien, gracias a Dios. Oye, pero lo bien que la pasa ahora es que queremos verte acá en un limpia finca. Porque si, oye, la pasamos brutal. Sí, sí, sí. Y quieres… Llevamos una neverita con agua, con refresco, con comida, donuts, pan, sándwich. Y la pasamos brutal. Esto llega a dos mil, y él va aunque sea a enfangarlo un poco y te lo envío. Dos mil comentarios, dos mil comentarios. Dos mil comentarios. Así que comente. Y mira… Se enfadó. Esto está por todos lados limpiecito. ¿Cuándo lo vemos en Estados Unidos? Pues mira, esto… Estamos nos cuadrando con Guardi. Para el próximo viaje de Moab, él va para allá. Ah, ok. Él va para Moab, ya él está preparado, él está ready. Él de mecánica, él está nuevo, 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 nuevo. Y me gustaría llevarlo, porque la aventura es tan increíble, que me gustaría irle en él. Para el próximo viaje que Guardi vaya para Moab, el resto va para allá. Ah, ¿tú fuiste cuando…? No, ¿tú fuiste con… Yo fui en el 2022. Fui con Pacheco. Un vacilón. Fui con Bardol. Fue Lugier. Fue Juan Ramos. Fue Anthony J. K. Ah, verdad. Esto es un grupo muy bueno de aquí de Puerto Rico. Y la pasamos brutal. Ah, ya me acuerdo lo que te iba a preguntar. Estaba aquí que te dije que me acordaba algo. Mira, y una pregunta. Cuando vas por la calle, te dicen la gente, mira, yo te conozco, sí. Mira, eso es otra también que es bien, 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 bien importante y bien nice. Vamos al shopping. Vamos al shopping. Entonces, uno entra normal porque ya uno se le olvidó el G, se le olvidó el resteddy, se le olvidó otro. Cuando tú vas al shopping normal, cuando tú vas entrando, tú ves que se te queda mirando a la gente. Y tú dices, wow, ese me está mirando bien serio o algo. Y de momento tú te pasas por él y tú dices, ay, yo te he visto en los videos, tú eres resteddy, ¿verdad? Tú eres resteddy. Liza, fue a un auto palo, búscame unas piezas. Sí. Le estoy cambiando el aceite al otro carro. Y Liza, vete y búscame el filtro porque este no es original, búscame el original. Cuando Liza llegó al auto pal, los muchachos empezaron a reírse. Y Liza dijo que ahí le pasara a los muchachos que se están riendo al auto pal. Y le dijeron, tú eres la cocinera de Waldy y tú eres la que hace los pancakes. A ver, sí. Sabes, porque por estos videos ustedes nos conocen. Y oye, llega el momento donde quiera que tú te paras, te conocen. Ya estos carros, estos carros son figuras públicas. Exacto. Donde tú entras con este carro, ya lo conocen. Sí, sí, es verdad, es que es súper nice. Es súper nice. Y ustedes también se están difundando de esta experiencia con los G. Sí, sí. Y tú lo dijiste, yo lo dije una vez, cuando te compras un G, te compras una familia. ¿Cuándo tú nos limpió a finca? ¿Como 10, no? Más o menos. Somos como 10 o 12 limpió a finca. Que la pasamos súper bien, ¿no? Oye, y es un privilegio para nosotros tenerte aquí en Puerto Rico, de verdad. Usted se ha ganado el respeto y la admiración de nosotros. Gracias. Vemos tus videos, vemos tu seriedad, vemos tu compromiso. Sí, sí, sí. Y las monitas de contador las vemos trabajando. Mira, después para Miami. Te invitamos a Miami. Vamos para Miami, vamos para allá. Ahí está mi casa en la orden. ¿Tú lo dijiste allá? Sí, tú me lo dijiste. Tengo un cuartito y una vaina, salimos a pasear. Igual que en casa, ustedes fueron aquel día, la pasamos de show. Sí, sí. Y cada vez que quieran venir y quieran visitarnos, allí va a estar nuestras puertas abiertas. Y estoy seguro que cualquiera de las casas de los muchachos está igualmente a la mesa. Y, papá, ya he terminado este video. ¿Tú qué le recomiendas a la gente que no tiene Jeep ahora? Mucha gente ve los videos de tus pistos y no tiene Jeep. Sí, sí, mucha gente. ¿Qué le recomiendas a la gente que te compre un Jeep? Oye, vamos a soltarlo para que esta familia siga creciendo, ¿verdad? Y yo empecé con un TJ. Sí. Y fui evolucionando. Y llegué a esta máquina. Que no tiene que uno ir directamente a esta máquina. Si uno puede, perfecto. Exacto. Pero si no, para unirte a la familia de nosotros, Jeeperos, un Jeepito, sea cual sea, y poco a poco lo vas a hacer. ¿Verdad? Montándole tus cositas. Sí, sí. Y lo vas poniendo como a ti te gusta. Y estoy seguro que vas a tener una gran familia Jeeperos. Es como una aventura, ¿no? Tú vas poniendo... Y cuando ves otro Jeep, tú vas aprendiendo, ¿cierto? Ahora yo veo que Anthony... Sí, sí. Ese es el de Anthony, ¿no? Ese es el de Anthony. Ese es el de Anthony JK. Ese va con V8. Ese va con V8. Ahora mismo está sin motores. Ese va con V8. Es que aquí en Puerto Rico ahora es 42 V8. 42 V8. 42 V8. 42 V8. Así que, Gerson, a lo mejor las gomitas ya mismito, mira, se van, se van. Mi pana. Gracias, Vera, por tanto cariño, mi familia, mi bebé. Mira, comimos arepa hoy. Comí una arepita, ¿te gusta? No, pero comí una arepita. Oiga, gente, usted que ve los videos del Overland. Él nos dio unas arepitas a nosotros aquel día y se le pasaron un chispito. ¿De quemado? De quemado un chispito. La gente me escribió que yo... Sí, se le pasaron un chispito, pero las de hoy estaban en el mejor momento. Que traje una chef especial. Ah, ya verán los videos, pero las de hoy quedaron, mire, exquisitas. Así es que te felicito y espero que hayas participado de las demás comidas que se hicieron allí. Pasaste la prueba. No, hoy pasaste la prueba. Aquel día no las comimos porque en aquel monte había que comerse lo que había. Pero hoy, con gusto. Pero las de hoy con un gusto increíble, de verdad que sí, te felicito. Vamos para adelante. Yo me consigo una limpia finca, me falta menada. Te falta menada. A la cheroquí es allí. Montarte en una cheroquí de esa y vamos para el monte para allá a limpiar finca. Bueno amigos, no olviden suscribirse. Siempre lo digo que... Denle un like, un likecito porque eso nos motiva mucho. Suscríbase, que denle un like. Cuando yo le explico a la gente, yo no lo sabía, en realidad yo no lo sabía. Ahora que estoy tomándome el YouTube como en realidad es muy en serio. Claro. Y a mi esposa lo sabe, me apoya. Si tú le das un like a un video, el video lo va a recomendar. Él lo va a recomendar. Si sigues recomendando YouTube, lo sigues recomendando. Y eso es gratis. Y eso es gratis. Dale el botoncito, le da al like. Suscríbete. Y compártelo con él. Y compártelo. Vamos a compartirlo todo el tiempo para que esto siga creciendo. Amén, amén, amén. Y que gente buena, así, sigan para adelante, llevando este hobby del Jeep hacia adelante. Y que nos vea la gente alrededor del mundo. Exacto. En todo el mundo, vean. En todo el mundo. Hay gente que, este día me escribieron, alguien nos ve en Indonesia, imagínate. Y mira, es para allá a Indonesia. No, depende de... ¿Viste Pacheco? Pacheco fue allá y allá consiguió suscribirse. En Irlandia. En Irlandia. Y allá consiguió gente que lo conocía a Pacheco, un ibarito de aquí de Sidra. En Irlandia lo conocieron, mi gente. Imagínate, Julio. Imagínate el poder que esto tiene. Bueno, vamos a un próximo video. No quieren suscribirse. Y bueno, nos fuimos al Rested, ya. Sí, vámonos con el Rested y nos vamos al estilo Pacheco. ¡Llévatelo! 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 ¡Llévatelo!